Vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Ángela y para los que sea vuestro primer vídeo conmigo o tal o cual, pues nada, espero que os quedéis por aquí, que os suscribáis al canal y nada. Hoy os traigo una compra semanal conmigo y os la traigo de Mercadona, del Día y del Deza, ¿vale? Creo que el Deza y el Día son solo de Córdoba o Andalucía, no sé. Y bueno, Mercadona sí es internacional, llamamos Mercadona y eso. Bueno, voy a empezar por lo que he comprado en el día. Vale, mira, del día he comprado estas garrafas de 8 litros que lo que tiene bueno es que, como podéis ver aquí, ¿vale? Tiene un abre fácil que yo directamente la meto así tumbada, esperaros que os lo enseñe. ¿Veis? Que aquí pone abrir aquí, aunque esté al revés. Pues la meto así tumbada directamente en el frigo y como aquí en casa no bebemos de grifo, sino que bebemos agua de botella, pues es mucho más cómodo directamente con el pitoro, abre el frigo y te echa agua. Así que en el día es el único sitio que sé que la hay, porque me lo dijo mi coñada, todavía hay que decirlo, y pues la estamos comprando allí. Hemos comprado tres, así que tenemos 24 litros, que por lo menos dos semanitas tiramos bien. Y no tenemos que estar y nos llenar la garrafa, etcétera, etcétera. Así que esto es el día. Vale, chicos, pues bueno, ahora seguimos con Mercadona, que básicamente casi todo esto, vamos a decir todo, es de Mercadona. Así que bueno, en primer lugar, la harina del gato. Nosotros compramos esta que es antigastia, que es perfumada de Mercadona, y he comprado dos bolsitas. No voy diciendo los precios porque no me acuerdo, pero hoy ya saliendo en pantalla seguro. Y eso, así que lo primero, la harina del gato de Romero. Vale, pues también están por aquí un rollo de papel higiénico, de estos que vienen tres. No puede faltar, porque he gastado mucho papel de cocina. He dicho higiénico y no es de cocina, vale. Luego Pepsi, también hemos comprado, porque Alex me ve muchísima Pepsi. Vale, una cosa que suelo mirar cuando voy a Mercadona son los productos estos de bajada de precio. Que por ejemplo, tienen la fecha de caducidad pronto y los ponen más baratos. Entonces, este wok, que es como un burrito, fajita, no sé cómo lo llamáis exactamente, pero bueno, un bra, pues caduca el día 24. Estamos a 21 y es sábado, o sea que caduca el martes de la semana esta que entra. Para mí genial, porque entre semana yo me hago cena rápida y tal. Entonces pues me cojo esto y estoy más que cenada por 2.20. Que me ha costado, así que genial. Luego he cogido este pan de hamburguesa, que nosotros no comíamos este pan de hamburguesa, pero era lo único que había. Burgues 100% integral. Nosotros es que comemos ahora el pan de brioche, pero no había. Así que digo, bueno, por alguno me tengo que llevar. Y he cogido, viste, que por lo menos puede integrar. Luego una cosa que probé en la última compra de Mercadona que hice, son estos triangulitos de jamón, que son como si fueran los papas delta de toda la vida. Pero con sabor a jamón. Y es que está buenísimo, o sea, esto me encanta. Y no podía faltar en esta compra, obvio. Otra cosita que le he comprado a Romeo ha sido esta tía, porque yo le compro a él unas... Son como unas barritas que es gelatina, bueno, es más líquida que la gelatina. Y es para todo el tema del intestino con los pelos y todo eso. Pero como no había, pues le he comprado a esta barrita, que también pone que ayuda al control de bolas de pelo. Así que, pues, a ver si es verdad. Luego le he comprado a estos dos yogures, que por cierto, mira, te he comprado el caro bueno de vainilla. Vale, le he comprado a estos dos yogures, ¿vale? Este de vainilla y este de melocotón y maracuyá, que le gustan los de estos. No os vayáis a creer que esto le dura mucho, que esto le dura un doble. Y también, pues, otra cosa. Luego, obvio, velas chai. Muchas velas chai. He comprado de los dos paquetes de los chicos una vela de las grandes para ponerla en nuestro cuarto. Y dos dispensadores, porque me hace falta para el pasillo y demás que quiero ponerlo. Así que eso. Que es porque tengo también el recambio ya guardado otra vez, obvio. Siempre suelo comprar demás el recambio. Luego también sale por aquí el... Si me habéis visto por Instagram y demás, sabéis que hablo mucho de este crunch. Si hice en mi último vlog, os comparé el crunch y este del Mercadona con el rodeo. Que el rodeo también está bastante bueno, pero obvio, ese está mucho mejor. Y me encanta. Así que digo, mira, está un caprichito de más. Pero bueno, aquí está. Y luego, por último, mi leche sin lactosa. Que más para adelante saldrá la leche de Alex, que es el si la toma normal. La tomada se viene en la gada, pero yo la tomo sin lactosa porque tengo un cierto grado de intolerancia. Y además tengo un estómago muy peculiar. Así que por eso. He comprado... ¡Chica, chica, chica! Vale, chica. Bueno, se me ha hablado, ¿vale? En el vídeo. Lo único de congelados que he comprado de Mercadona porque he bajado y he tardado en subir a casa, entonces se me iba a descongelar. Como esto es la cena de hoy, pues son estos rellenos de fajitas. Es decir, que están buenos, pero el sazonador que lleva es en exceso. Y como he dicho, yo tengo un estómago muy sensible y me revuelve mucho el estómago y revuelve, la verdad. ¿Vosotros creéis que es normal grabar así? O sea, literal. Es que es imposible. Es que en esa casa es que es poniendo sin coches. Vale, sigo con Mercadona porque me he dado cuenta que en esta bolsa de congelados tengo cosas del deza. Y como he dicho, sigo con Mercadona. Vale, los chocoflets estos que le gustan a Ale, a mí no me gustan, pero bueno. ¿Vale? Juan Blanco Familiar, nosotros el que compramos es que ya está buenísimo y además, pues es verdad que he leído porque yo estoy en grupo de estos de Facebook del Mercadona que han bajado las rodajas de pan y han aumentado el precio. O sea, Mercadona se está pasando ya con los precios. Pero bueno. Mirad, ¿ves? Aquí la leche de Alec que os digo que es semi-denatada. Otra de las mías que... Sería astuta como ya os está contando. Luego aquí productos de Firey, ¿vale? Muy caros, pero muy eficientes. Es verdad que otras marcas, nada, a mí me gustan mucho Firey. Luego este gel para el bate, esta es la segunda vez que lo compro porque la verdad que los hemos comprado la última vez que fuimos a Mercadona y nos ha gustado bastante, tío. Huele bastante bien, deja bastante como, no sé, un efecto así, no sé. Me gusta. La verdad. Pipa, otro clásico. Más cositas de Roneo. Tuvallitas perfumadas. Otra súper recomendación es este limpia cristalas del Mercadona. Huele súper bien y además yo le he hecho un botecito de spray chico y me encanta. Huele súper bien y también lo utilizo un poquito para limpiar el coche. La verdad. Se ha hecho. Vale, ya por último este pan de perrito porque me he acordado que tenía salchicha en casa y digo, bueno, pues para una cena que nos quitemos, por ejemplo, mañana que es domingo. Y este queso tierno, así en cuñas para cuando ponen la mesa y hacer un piscolado y todo eso, pues, perfecto. Vale, ahora ya por último os voy a enseñar las cosillas que pillan el de Sardes. Así que sé 100% que solo está aquí en Córdoba. Así que se cuela en mi vídeo o sea como así, pero bueno. He comprado estos chocoboyas imitación de los... ¿Cómo se llaman los boyas estos de la marca? ¿Ugual? De los huequis y está igual de bueno y me parece que un húrpico menor. Luego también he comprado mi pechuga de pavo. Como ya sabéis, yo consumo muy poca carne. No, soy vegetariana porque consumo carne, pero sí soy... Bueno, no sé si sabéis lo que significa el término flexitariano, pero bueno. Si lo queréis saber y queréis que os hable un poquito de eso, me lo dejáis en comentarios. Que esta es la única pechuga de pavo que yo consumo. Y aquel de fantazas pues es la única que me gusta y voy especialmente a por ella, pero siempre picoteo algo. Me he pillado estas galletas que a mí me gustan un montón, pero siempre me compro las de chocolate negro, pero no había. Así que digo, bueno, me llevo las de chocolate con leche, o sea ya. Vale, y ahora por último he pillado esto que no lo había visto nunca y digo, bueno, pues mira, nosotros aquí en casa nos gusta mucho la cura y he visto esto. Como que vienen ya con el ajito, la guindilla y demás y digo, bueno, pues vamos a cogerlo y lo probamos a ver cómo está. Ya están, esto es lo último. La crema de ya con queso fundido que esta la compró una vez a Ale, le gustó bastante y es que él acaba con los patés, bueno, con todo, se pone y lo acaba. lo empiezo y lo acabas, no puede durar algo más de sí y tú que me están haciendo cosas por ahí, ahora todavía estamos. Chicos, esto es todo, ¿vale? Deciros que, que bueno, como ya sabéis y también habéis visto el vídeo de antes de mi canal, no estoy pasando una buena época, de hecho, me cuesta mucho grabar, me cuesta mucho sacar ideas, me cuesta mucho hasta maquiarme para salir en un vídeo, pero bueno, es verdad que tenía ganas de estar por aquí, de estar presente, de no hacer bombas de humo, así que hoy he tenido que bajar a Córdoba después de un montón de días aquí en casa y digo, mira, pues voy a llegar a casa y nada más llegar no me voy a sentar ni nada y eso que son las 10 y pico de la noche, bueno, casi las 11 serán ya, no he almacenado ni nada, pero digo, llego, grabo el vídeo y así ya lo dejo grabado porque así no luego no lo hago y quiero hacerlo, una parte de mí dice, Ángela, te gusta, sacas ganas por lo que te gusta, sacas, pero bueno, si me seguís por Instagram o si me seguís, que aprovecho y os dejo también por aquí las redes para que me sigáis porque solo he contado mi vida por allí más que por aquí, pues eso, no es un buen momento, también podéis ver el vídeo en el canal donde lo explico, en fin, que nada, que gracias por verme, que me gusta, compartir toda mi vida con vosotros porque a mí me encanta ver toda la vuestra, consumo muchísimo YouTube y diría que durante este tiempo que he estado en casa con el tema de la ansiedad y demás, ha sido una de las cosas que he hecho día y noche, ver YouTube, así que bueno, nada, no me quiero enrollar más y adiós. Adiós.